Este es un movimiento propositivo, no es un movimiento de odio, no estamos en contra de las personas con atracción al mismo sexo. En este movimiento tienen cabida y son bienvenidos. Manifestamos nuestro profundo desacuerdo con la ideología de género. Ideología que, careciendo de sustento objetivo, quiere imponerse en las leyes, en las escuelas, en las familias, en los medios de comunicación. Creemos en la institución del matrimonio natural, constituida como una relación estable y complementaria entre un hombre y una mujer. Vaciar de contenido al matrimonio, desconociendo su finalidad procreativa y educativa, no beneficia a nadie. Más bien debilita a la familia, que es la célula básica de la sociedad. Reconocemos el derecho de los niños a tener papá y mamá. La adopción no es un derecho de los adultos, es un derecho de los niños. Defendemos el derecho que tenemos los padres de familia a la educación de nuestros hijos. Los contenidos de educación sexual deben partir de una visión integral de la persona. Y deben basarse en criterios científicos. Exigimos que se garantice el derecho a la libertad de expresión. A la libertad de conciencia. Y a la libertad religiosa. Convocamos a un diálogo nacional para seguir expresando libremente nuestras ideas. Contrastar nuestras posturas. Encontrar los puntos de acuerdo y confluencia. Porque sabemos en lo que creemos y sabemos lo que tenemos. Pedimos a nuestro presidente Enrique Peña Nieto. Presidente de la República Mexicana. Un encuentro para darle a conocer nuestras inquietudes y argumentos. Respecto de las propuestas legislativas. Y las medidas ejecutivas que presentó en mayo pasado. Pedimos a los legisladores aprobar la primera iniciativa constitucional ciudadana en la historia de México. A partir de este momento nos constituimos en un movimiento cívico permanente. Que buscará incidir con argumentos y por la vía del diálogo en la agenda nacional. Gracias. Gracias. Gracias.